Amigos, gran partida va a ser esta. Estamos acá con Linterna Verde, tenemos a Larry, un grande, muchísimo fan, Sirio, Jelly Neck. Tiene saludos para el jeque, para el califa, para Greenpeace. Prendelo, voy a apagarlo. Y perdón, mirá, un grosso. Ahí está, yo le pedí la palabra. Saludos para el Lantern. ¿A quién le manda? Lantern Verde. ¿Y quién es ese, un amigo suyo? Lantern Verde. Ah, bueno, pero tiene una pronunciación, perdón vos. Ve a Gangosa. Gracias, le decía Lantern. Sí, lo vemos medio, medio cangoso. Mirá lo que hace Larry. Larry tiene minotura, una chispa que busquía madera. Larry, Larry es un monstruo. Le digo, lo prende, lo paga y ya está. Tomá. ¿Cuánto Lantern? ¿Qué, qué, qué? Menio. ¿Queremos Lantern? ¿Vamos? Vamos. Pero, no, pero tocá, tocá al medio, al medio y al costado. Y ese, y ese, está, está. Pero digo, parece que hay que hacer un nuevo curso. Vamos a dar un curso de cómo poner un reloj. Los campeonatos autistas. Sí, muy bien, Quintana. ¿Y al Larry? ¿Qué empuje, Larry? Pliegue, grande, pliegue. ¿Vos ves el empuje que tiene Larry? ¿Verdad? Eso se va. Que un boludo. Sí, sí. Más empuje que un caterpillar. Tremendo. Es una estofadora. Los nuevos medicamentos están haciendo milagros. Bien metidas. Bien metidas. Bueno, Perdomo, Perdomo en el longo. Dejame pensar porque esto, de esto, depende de mi vida. ¿La Perdomiana es? Es algo parecido a la Perdomiana, pero no es el único. Ni igual. Se va muy bien, Larry. No permita clavadas. Clavadas, no. Más se va. 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 Hasta la muerte, ¿no? ¿Se abrirá todo Larry? Sí, Larry. Mirá. Mirá, se va a lo largo. Más se va manteniendo ahí. Muy bien, Larry. El eje central. Ahora sí se va. Mándale para arriba todo. ¿Cómo? No, no te importa nada. Gran plan de Larry. Entonces, a vos no te importa nada. No. Ahí va. Que se vaya. Acá cuando a Larry yo tengo que decirle. Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Mirá, mirá. No sé si ves que se conversa. Bien, Larry. No te quedes impresionado. Sí, vamos al Sacrifice. Al Sacrifice. 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 Es la vida, mirá. Gran. Mirá. Gran sacrificio de Perdomo ahora. Sí, ya vieron. Vamos a ver si eso da algo, Perdomiano. Vamos a ver. Si viene la danzela después. Bueno, cambiale todo. Para un poco, callate un poco. Ahí va. Callado. Callado, acá le tengo que matar de una. Muy bien, Larry. Matalo de una. Como un pollo. Pero, claro. Larry me tiene que... Desfenestración. Destripalo como un pollo, Larry. A desfenestrasado, Larry. Mirá, se lo conversa en portugués. Viste que hablan todos los idiomas acá. Al interno, a ver, cultural. Ah, defende. Esto es un nivel. Y eso, mirá. Un peor cambió. Un peor. Nadie esperaba eso. Quizá peor. No sé, yo voy a ir. Nadie esperaba esa jugada, Larry. Sí, sí. Bueno. Habrá un poquito. Mirá. A ver. Yo lo quiero. Mirá. 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 Mirá lo de Larry son. Larry. Larry es un monstruo. Larry no. Larry. Larry es un monstruo. Mirá. Y el otro lo come el pincho. No. El otro no puede hacer eso. No podía comer el pincho. No, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede. No puede, no puede. Mirá lo de Larry. Es un monstruo que quiere Larry Kzong. Larry Kzong. ¿Viste que es Larry? Es un master garance el Larry Kzong. Gran lance de Larry. Grande. Gran lance de Larry. Sí, sí, sí. Ah. Ah, comprendiendo el Larry. No, está fácil. No porque tiene. Sí, sí. Él por más que. Él va a tener que meditar. Ah. Bueno, gracias. Thank you very much. Gracias por todo. No, para que. Puede haber. No puede haber devolución. Despacio. Salimos. Volver a mí. Voy a ir. A Troverón. Sí. Mirá. A Troverón. Sí, sí. Cuidado. Sí, sí. Para Sagitario. Ah, la re que te puse. Mautone. No sé. Yo vi ahí que Mautone. Mirá. Mirá lo, lo, lo. No sé. Yo vi ahí. La re que Mautone. Bueno, callo todo, amigo. Decidamente. La re que Mautone. Sí, sí. Pero acá no. Mirá, mirá. 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 Sí. Emprendió con la variante del rajá. Larry ahora. A huir, Larry. Sí, sí. No sé nada. Huir, huir. Se acabó la huida del Larry. Se nos va, Larry. Lamentablemente es una gran partida. Se nos va, Larry. Y ganó perrofía de acá. Para los fans. Para los fans. Bien.